En algunos momentos, en el pasado reciente, parecería que las relaciones entre los trabajadores, a través de sus sindicatos legalmente establecidos en el país, y las confederaciones patronales, es decir, el CONEP, la Asociación de Industria y la Confederación Patronal, no eran las mejores. Sin embargo, se tiene información de fuentes irrefutables de que, a pesar de las diferencias que existen entre uno y otro, el diálogo para establecer la armonía y la paz y preservar la paz laboral que ha reinado en el país por más de 40 años, lo cual es un valor indescriptible y que debe preservarse, marchan bastante bien y que posiblemente en un futuro muy cercano se haga un anuncio de acuerdos que pueden prevalecer, acuerdos permanentes que pueden fortalecer ese clima de buena armonía y de paz laboral. Vamos a hablar de ese y otros temas que tienen que ver con la vida de los trabajadores de la República Dominicana, con uno de los dirigentes más antiguos del liderazgo sindical nuestro. Se trata del señor Rafael Abreu, mejor conocido como Pepe. Y yo quiero hacerle una pregunta muy personal, porque Pepe es el diminutivo o el apodo que usualmente se le ponen a los José, pero usted se llama Rafael, no sé. ¿Cómo sale lo de Pepe? Eso es curioso porque eso es una herencia de aquella izquierda de los 12 años con su confrontación antibalaguerista. Entonces hacían a uno ponerse el seudónimo. Ese era tu nombre de guerra. Entonces el nombre de guerra era Pepe. Y ese nombre prevaleció sobre los apellidos, sobre el nombre real. Y entonces un apodo que no se compadece nunca con... No, y además probablemente todos tus amigos viejos te conocen por Pepe, ¿no? Todo el mundo, sí, sin Pepe. Ya, yo siento extraño cuando alguien me dice Rafael. Rafael, exactamente. Pepe, Pepe. Y alguna gente pone José, Pepe Abreu. Sí, sí, sí. Porque se compadece así. Claro, claro. Yo me equivoqué. Claro, eso es lo que debe ser. Pero ese fruto de esa... Pero una pregunta. Pero en la vida familiar, ¿no tenía otro apodo? Rafelito. Ah, Rafelito. O sea, en la latina. Bueno, era un diminutivo. Sí, era un diminutivo del nombre mío. Pero entonces ahí vino eso. Inclusive, Miguel, una cosa curiosa es que uno utilizaba supuestamente esos nombres para evadir la persecución policial. Pero la policía llegaba a conectarlo como quiera, a conectarlo y a saber, ¿verdad? Que ese Rafael, ese Pepe era Rafael Abreu y que era fulano de tal y que trabajaba en la dulcera dominicana y que trabajaba en... O sea, llegaba a saberlo. Y por eso ubicaban a uno. Ahora... Yo estuve dos años en prisión y no le visto el seudónimo. Pero nunca te hicieron juicio. Me hicieron un juicio en la que hubo un descargo. Aquella famosa apelación y contrapelación que se hacían en aquello tiempo, desacato, al año, desacataban la sentencia, ¿verdad? Me decaló un juez. ¿Y de qué te acusaron? Ellos tenían una acusación que era porte ilegal de armas. Una granada que tenía un número que se la ponían a todo el mundo, ¿no? Sí, difusión y práctica de actividades comunistas. Que estaban prohibidas por la ley. Y por literatura comunista, etcétera, etcétera. Y lo que más pesaba era la violación a la ley 6 sobre el porte ilegal de armas. De armas de fuego. Que era muy frecuente, ¿verdad? Poner la granada famosa, el 38 famoso. Un 38 que no disparaba. Que no disparaba. O que tenía la nombración limada. El guadamonte de arriba no servía. Pero estaba ahí. Claro, yo siempre le digo a los muchachos. Le digo a los muchachos que ya son como yo, ¿verdad? Viejos. Yo le digo, recordemos que tampoco éramos santos, ¿tú ves? También. Y que el que combate a un régimen como nosotros lo combatimos, también tiene que esperar la consecuencia del combate, ¿tú ves? Sí, claro. Aunque a veces se sobredimensiona mucho. Yo creo que régimen la dimensionaba demasiado. Pero nunca te pusieron en la clandestinidad, ¿no? Sí. Fue mucho tiempo, sí. Permanente, corriendo, volviendo de sitio en sitio, caminando de sitio en sitio. De aquí a allá, de aquí a allá. Mucho. Era la época más difícil de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. Sí, eran duras. Por ejemplo, yo caí preso en el 73, 74, ¿verdad? Era pleno apogeo. ¿Cómo te apresaron, cómo te apresaron? Yo estaba, yo laboraba en la brucera dominicana, Bololoto, hermano y compañía, en ese tiempo, ¿verdad? Era una compañía de unos italianos. Que hacían una menta, ahora esa menta la son muy chiquitas. La menta, la cocoa que hacían ahí. Y eso era una gran fábrica, ¿verdad que sí? En ese tiempo. Bueno, entonces yo estaba ahí y la policía obtuvo la información de que yo estaba ahí. Entonces me retiran un tiempo buscándome. Entonces la policía se presentó directamente allá. Miguel y yo estaba, ¿sabes cómo? Trabajando fuera, en la acera, cortando unos cartones piedra, ¿entiendes? Que me habían puesto... Que se usaban como molde, ¿no? A eso, sí, cortar y doblar. Y oigo ese ratillo de arma y me dicen, párate. Entonces cuando me paro, estoy rodeado así. El SS, como decíamos, Servicio Secreto, Caonau, ese grupo, Moncho Enrique, etc. Que después fueron todos amigos, ¿no? Esposa y llevado directamente al Palacio Policial. No fue un recibimiento cortés, ni mucho menos, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Sabes cómo era que recibían a uno? De solitaria para allá. Vietnam, solitaria. Después, la victoria. Pero, Miguel, todo obra para bien, como dicen los cristianos, ¿verdad? Porque, en definitiva, eso hizo a uno más... Pero, evidentemente, ese... Más consciente, diríamos. Ese furor y ese apego a las ideas de izquierda, del marxismo, se fue desvaneciendo en el movimiento sindical, ¿no? Recuerda, Miguel, que en ese tiempo de la Guerra Fría, prácticamente las organizaciones de izquierda tenían como fuente la estructura sindical. Porque, ¿recuerda que el interés era empujar la revolución proletaria? Sí, claro. El socialista, proletario y demás. Uno va perdiendo eso, Miguel. A medida que uno va conociendo alguna cosa. Por ejemplo, yo conocí a Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, yo... Un niño que solo poder perder las cadenas, ¿no? Sí, entonces yo veía, ¿verdad? Decía, pero... Es verdad, es contradictorio la lucha, ¿verdad? Porque uno creía que eso era como el paraíso en la tierra. El socialismo, ¿verdad? Ese que uno conoció, ¿verdad? Era como el paraíso en la tierra. Pero muchas veces se contradecía con lo que uno veía en la práctica, cuando estaba en los países, cuando lo visitaba, por ejemplo. Bueno, es interesante ese movimiento hacia el centro, ¿no? Del movimiento sindical. Y eso creo que con el tiempo ha favorecido el acercamiento con el sector patronal, ¿no es cierto? Al punto, Miguel, que una desgracia que ocurrió en el país en el año 1984 favoreció, recuerda, aquella explosión social del 84, ¿verdad? Bueno, sí, la de los famosos... El acuerdo con el Fondo Monetario, aquella explosión social... Sí, claro. La poblada de... La poblada de... De abril. De abril. La poblada de Boscalificó poblada, ¿se acuerda? Entonces, ese tiempo, en el año 1985, se convocó por primera vez en Jarabacoa lo que se denominó Diálogo Tripatite. Y ahí comenzó. Ahí fue por primera vez. Empresarios y trabajadores, organizaciones que usted mencionó, Coneco, se vieron por primera vez la cara. Para ellos era imposible de que juntarse con nosotros en una mesa y oír... Y para nosotros, peor todavía, porque nosotros estábamos más radicales que ellos. No, y estaban... Eso significaba una claudicación, ¿no? Una claudicación, ¿verdad? Y ahí comenzábamos a ver, a conocer, a trabajar. Eso dio como resultado el código, ¿eh? La ley de seguridad social que tenemos salió de ahí. Servicios ciberacarrales administrativas salió de ahí. El ajuste por inflación en los salarios, entre el 17 mil pesos que está ahora, salió de ahí. Miguel, muchas cosas que la gente no se da cuenta muchas veces, porque no... Así es. A veces ni se escribe sobre eso. Salieron de ese diálogo que comenzó ahí. Y el diálogo continúa, ¿no es cierto? Y entonces, como decía ahorita, hay que entenderlo, mira. Nosotros, cuando, por ejemplo, se va a un evento internacional y los centroamericanos o suramericanos ven el comportamiento de los sindicatos dominicanos y de los empresarios dominicanos, así como nos tratamos en el escenario, ellos se asombran y dicen, pero qué extraño que ustedes se tratan así con los empresarios, porque en el caso nuestro, en Centroamérica o en otros países de estos, nosotros tenemos una distancia todavía, hay crispación, ¿verdad? Ahora, a veces da la impresión de que las diferencias entre una confederación y otra, de las muchas que existen en el país, son mayores que las que existen entre el movimiento sindical globalmente concebido con el sector patronal. Estoy equivocado, ¿no? Sí, hubo un momento en que nosotros llegamos a tener aquí 11 confederaciones sindicales, era enorme, una confrontación enorme, cada gente que tenía una divergencia ideológica con otro salía y formaba una confederación. En los últimos años nosotros le hemos puesto costo a eso y hemos dejado el número en tres confederaciones, o sea, la CAS, CNTD y la CENOS. Hemos construido lo que se llama una mesa sindical y por suerte ese nivel de confrontación anterior lo hemos disminuido mucho. Ahora, son tres confederaciones, pero ¿cuántas federaciones y sindicatos existen debidamente y legalmente establecidos y organizados en el país? Sí, bueno, entre las tres confederaciones, federaciones, sindicatos nacionales y sindicatos locales, nosotros calculamos alrededor de unas 600 organizaciones, 600 organizaciones diferentes. En todo el país. Sí, hay que recordar que una federación puede tener 5 sindicatos, 10, 15, 20, 11, entiendes, o sea, depende. Pero las federaciones son sectoriales, ¿no? Sectoriales, y por ejemplo, Federación de la Alimentación, ahí va a meterme todo lo que tiene que ver con grasa comestible, que tiene que ver con alimentación en su conjunto, lo que fabrica leche, queso, o sea, toda esa gente se aglutina en un solo grupo, metalúrgico, bueno, ahí está Metaldón, ¿entiendes? Ahí está Barrigol, porque también los mineros metalúrgicos van juntos, ¿entiendes? Entonces, cada una tiene, bueno, la azúcar... Pero esa sectorización la han hecho ustedes, ¿no? Nosotros, sí, sí, sí. No el ministerio. No, nosotros la hemos hecho como por tradición. El sector azucarero, por ejemplo, eso significa claramente, es nada más la industria del azúcar, suponer, se ve ahí, zonas francas, nosotros aglutinamos los trabajadores de zonas francas en estructuras, una federación que es de zonas francas, nada más, y ahí caben ellos por su característica, y así vamos haciendo. ¿Cuál es, en la actualidad, el problema de más difícil solución en las relaciones entre los sindicatos y las confederaciones, por supuesto, y los sectores patronales? Bueno, hay un tema fundamental, Miguel, y es el tema de que el empresariado como conjunto reconozca el derecho y la libertad de organización de los trabajadores. Por ejemplo, tengo un ejemplo que es concreto, ocurrido recientemente. Las bancas de apuestos, que son un tipo de empresas suyéneri. Ellos tienen una federación que se llama FENABANCA. ¿Está afiliada a una confederación? Ellos son como 400 mil bancas, ¿verdad?, de apuestas. ¿Cuántas, dices? Ellos son como 400 mil bancas de apuestas. ¿400 mil bancas de apuestas? Eso está así, lleno. No, 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 no. Porque entre legales y legales. No, pero yo creo que estoy escuchando mal. Así es, así es, si quieran, en el punto menos hay una. Es decir, 400 mil. Eso significa que en el país hay más bancas de apuestas que colegios, escuelas públicas, iglesias de todas las denominaciones. Y nos lo dicen ellos escrito, o sea, un documento que nos envían. Entonces, Miguel, ellos recientemente, nosotros logramos el aumento de 20%, ¿recuerdas?, al salario. Logramos eso, ¿verdad? Bueno, ellos plantearon que ellos querían que ese salario se lo redujera a su trabajador porque ellos no estaban en condiciones de pagarlo. Y presentaron una propuesta de que ellos estaban dispuestos a pagar 9 y 8. En los pueblos grandes 9 y en los pequeños 8. Fueron ellos, esa coordinación hacía el Comité Nacional de Salario, pidiendo al Comité de Salario que hiciera eso. El Comité nos convocó a nosotros. Nosotros le dijimos a ellos, qué bueno sería que frente a ustedes tuvieran los trabajadores de ustedes organizados en una federación y que ellos pudiesen discutir con ustedes, esa y otra problemática que ellos tienen. Pero no puede ser, ustedes sí están federados, tienen FENA Banca, pero sus trabajadores, si intentan hacerlo, ustedes lo... ¿Y cuántas personas se supone o se calcula que trabajan en esas 400 mil bancas de apuestas? Yo quiero decir esto frente a la Cámara, ¿no? Sí, sí. Porque a mí me resulta verdaderamente extraordinario y diría yo, espantoso, espantoso, que en el país haya 400 mil bancas de apuestas. Así mismo, recordando... Es decir, estamos hablando, tenemos un promedio de 10 millones de personas en la República Dominicana y es una población muy joven y de esa debe haber un 20, un 30% menor de edad. Es decir, que estamos hablando de 400 mil bancas para 5 millones de personas que son adictas a la apuesta. Al juego, a la apuesta.